¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, creo que estoy muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un poquito diferente a los demás porque quiero hacer un sorteo, ¿vale? A ver, no es un sorteo que deis ahí. ¡Uff! Es que yo como ya sabréis tengo el iPhone 6 y entonces ya sabéis, yo tengo que tener cinta de todos los colores para el iPhone 6. Me la pedí para el iPhone 6 Plus. Yo no la abierto, venía hecho así porque es para quitarle la tirita hecha y ponerla. Os la voy a enseñar. Es hecha de aquí. Yo la quería para mis móviles pero como que no. Es en rosa. Es de la verdad que es súper súper jovencito. Y bueno, pues pensé en que si alguna la queríais pues qué mejor que hace un sorteo para que ustedes lo aprovechéis porque yo quería meterla en un coco y ya está. Y tenerla ahí guardada. Entonces pues eso. ¿Cómo lo haríamos? Pues el sorteo va a ser de España. Tenéis que dejarme abajo en los comentarios si queréis participar, en qué edad tenéis, en qué localidad bebéis y demás. Y me tenéis que seguir por Instagram, que os lo voy a dejar por aquí porque por ahí es por donde voy a decir la ganadora del sorteo. Las condiciones del sorteo pues van a ser, tenéis que estar suscrito a mi canal y si no lo estáis pues suscribiros. Y en los comentarios decirme qué edad tenéis. Si vais a participar, pues participo porque tengo el iPhone 6 Plus o cualquier cosa así. Y decirme de qué localidad soy. ¿Vale? Porque va a ser el sorteo, va a ser de España solamente. Y también me tenéis que seguir por Instagram que os lo dejaré por aquí porque por ahí es donde voy a anunciar el ganador. A lo mejor también haré una resolución del sorteo y demás aquí en YouTube. Pero como no os aseguro, pues os debo hacer Instagram para que me sigáis. Y también por ahí, Nacho, pues iré más o menos diciendo cómo va la cosilla y demás. Deciros que el sorteo empieza hoy, lunes 29 de agosto y termina lunes 5 de septiembre. Va a durar una semanita, pero no sé, en vez de tenerla guardada y demás, digo, pues hagáis un sorteillo. Y no sé, yo sé que no es gran cosa, pero no sé, en vez de tenerla guardada, pues hagáis un sorteillo con mi sucesora, que yo mejor que con ella, que me veis y demás. Sé que para todo el mundo no está la posibilidad de poder participar, pero miradme. Yo tengo el iPhone y no lo he podido coger por lo mismo, entonces yo digo, para que la tengáis, pues por lo menos os lleváis esta cosita, este pequeño detalle, si os gusta y demás. Y nada de eso, chicas, que espero que os haya gustado, que ya sabéis, en las condiciones no son que os suscribáis a mi canal y que me sigáis por Instagram. Y en los comentarios decirme si las queréis para luego, para la resolución del sorteo, poder hacerlo. Y nada de eso, que muchísimas gracias a todas las que participéis y que la cantidad de información me voy a dejar todas en mis redes sociales y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todos. Adiós. Adiós. Adiós.